La llegada al municipio granmense de Jiguaní de varias comisiones de la visita gubernamental a Granma validó el compromiso por preservar tradiciones, identidad y apego a la vida y obra de José Martín. Loraine García Barrero, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, expuso a los parlamentarios la estrategia económica y social del municipio y la labor realizada por los 71 delegados de circunstricción y consejos populares reconociendo avances en la solución de planteamientos de la población, aunque quedan entidades por soluciones como acueducto, vivienda, la eléctrica y comercio. Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, en el análisis de la estrategia económica, asegura que deben resolver las deudas de figuras naturales y jurídicas con la ONAD para mejorar el déficit presupuestario. Asimismo, como prioridad, garantizar que las empresas gestionen con la universidad la aplicación de la ciencia, ejemplo, el uso de la energía renovable con los paneles horarios en las pequeñas entidades y MIPIMES. En el intercambio, la diputada Marta Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Cultura, Ciencia y Medio Ambiente del Parlamento, insistió que los proyectos deben ser más integrales, sustentados en el análisis de cómo hacer ciencia, ejemplificó que si bien existen 31 MIPIMES dedicadas a la elaboración de materiales de la construcción, es necesario haber valorado el impacto desde la sabiduría. La visita a centros educacionales, como el seminternado Conrado Benítez, ilustró la voluntad de buscar soluciones y la calidad del proceso de enseñar y educar. Los representantes del pueblo en el Parlamento intercambiaron con pobladores significativas las insatisfacciones planteadas a la diputada Concepción González por los jubilados ante las largas esperas en el correo para el cobro de las chequeras. También fueron recorridas instalaciones de servicios, como el Café Serrano, donde la parlamentaria sugirió diversificar las ofertas, acciones como estas reafirman la voluntad de gobernar desde el pueblo y para el pueblo. Teresa Armesto, en directo.